una función a trozo de esa que me dé una función a trozo de esa que tú tenéis esta misma 2 menos x cuadrado y x partido 2 menos 3 si x menor que 2 si x mayor o igual que 2 y que ve si es continua en x igual a 2 bueno estas funciones son continuas en el resto del dominio así que no hay que preocuparse para que una función sea continua el límite cuando x tiende al punto c que es el que estamos estudiando de la función tiene que ser igual a f de c y tiene que ser igual límite cuando x tiende a c por la derecha de esta función tú cómo ves esta función yo la veo así yo veo que en el 12 corta de aquí para acá vale x partido 2 menos 3 y de aquí para acá vale 2 menos x cuadrado ¿vale? una función a trozo ¿eso qué quiere decir? ¿que tú lo ve como yo o no lo ve como yo? ¿no lo ve? ¿no ve como una función a trozo? ¿sabes lo que quiere decir que x es menor que 2 o no? que esta función vale 2 menos x cuadrado cuando x es menor que 2 entonces del 2 para la izquierda va a valer 2 menos x cuadrado y del 2 para la derecha va a valer x partido 2 menos 3 ¿el que es lo de arriba? ¿el que es lo de arriba? esto es la definición de continuidad para que sea continua una función por la izquierda conforme se acerca al punto c tiene que valer lo mismo que lo que vale cuando se acerca por la derecha y además el valor de la función en el punto tiene que ser mismo si no, no es continuo puede ser que no sea continuo porque por la izquierda se acerca un distinto número que por la derecha o puede no ser continua porque se acerca al mismo punto por la izquierda y por la derecha pero tengo un hueco ahí y el punto está aquí para que sea continua tiene que haber límite por la izquierda por la derecha, sea iguales y además coincidir con el valor de la función si no, tenemos un problema vamos, porque tenemos que levantar el lápiz del papel para dibujarla llegamos aquí ¡ah! ¡pom! y te viene aquí entonces para que sea continua usted tiene que cumplir eso que he puesto ahí arriba que el límite por la izquierda sea igual que el límite por la derecha igual valor de la función en el punto entonces límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función pues sería sustituir el 2 en la parte izquierda de la función ¿cuál es la parte izquierda de la función? ya está ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha? sustituir el 2 en la parte derecha de la función ¿vale? y además tienes que hacer f de 2 que sería sustituir el 2 en este lado porque es donde está el igual ¿vale? en la de antes que hemos hecho no había un igual en ninguno de los dos así que no podía ser continua ¿por qué? porque no había f de 2 pero aquí para sacar f de 2 es muy fácil porque hay que sustituirla también la parte derecha que te va a dar lo mismo lo voy a escribir por escribirlo pero es tontería perder tiempo como los 3 son iguales es continua si fueran distintos no sería continua ¿cómo te ha quedado? pero ¿qué es lo que es? ¿no tiene que cumplir las 3 condiciones? si que las 3 sean iguales ¿no? son las 3 iguales ¿cuáles son las 3 condiciones? que a ver que exista si que exista lo que pasa es que yo eso no lo he puesto yo he puesto directamente que sean iguales suponiendo que van a existir si no existen no puede ser continua ni nada a ver si quiere te lo pongo así las condiciones son que existe el límite cuando tiendas aquí por la izquierda que existe el límite cuando aquí tiendas por la derecha que existe f de 2 y que los 3 son iguales pero yo eso lo tengo que hacer antes el que si si bueno pero yo lo intento calcular a ver entonces yo cojo lo sustituyo si me dicen por 2 y lo sustituyo todas las x por 2 si veo que los 2 números son iguales ya voy a ese paso y hago eso pero tienes que ver también cuánto vale en 2 ¿cómo cuánto vale en 2? yo calculo el límite por la izquierda el límite por la derecha y en 2 el valor de la función en 2 vale pero en el igual ¿y si no me ponen igual? si no son iguales los 3 no me refiero que si en si no te ponen igual no es continua porque no existe f de 2 o f del punto es raro y luego aquí pone la primera y la segunda condición tienen que ser f de c igual a l a el número es que te tiene que dar un número si te da infinito no es continua ya está es que no me da infinito pues porque después da infinito es que después da infinito pues si te da infinito no es continua obviamente no puede ser a tuer tercero oh oh